Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas Muy pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, más por qué llorar Sé que tú volverás, y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando, el tren está partiendo No me escucharás, que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero, y tú te vas Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú No me Bailey Sí, no lo cambiaré jamás Y no lo cambiaré jamás Gracias por ver el video.